Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 5 de junio, a continuación en Noticiero LPG. Con el anuncio de la reducción de municipios y diputados hecho por el presidente Nayib Bukele durante su discurso el pasado 1 de junio, el Tribunal Supremo Electoral podría realizar un cambio en el calendario electoral de los próximos comicios de 2024. Con estas nuevas reformas, que aún no han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral deberá esperar que el Parlamento apruebe una reforma del calendario electoral y el Plan General de Elecciones de 2024 para conocer las circunscripciones de diputados distribuidos en el país. Otro de los problemas que actualmente enfrenta dicha institución es el cumplimiento del plazo para contratar a la empresa que desarrollará y ejecutará el sistema de voto electrónico en el exterior, el cual venció el pasado 3 de junio, por lo que deberá esperar una reforma al artículo 14 de la Ley del Voto en el Exterior. 336 homicidios fueron registrados por autoridades de seguridad pública en los primeros 12 meses de la implementación del régimen de excepción, una cifra que refleja una diferencia del 61% en los 209 publicados por la Policía Nacional Civil. La diferencia de datos se debe a que algunos casos ingresados por la PNC al final del día son reclasificados en una mesa técnica y luego son ingresados al sistema, pero estos cambios no se ven reflejados en las estadísticas publicadas diariamente. Los presuntos delincuentes, el hallazgo de restos óseos y las muertes al interior de centros penales no son mencionados en las estadísticas diarias de muertes y días sin homicidios que la PNC informa a través de su cuenta de Twitter. Las máximas autoridades de seguridad pública del país aseguran que no se debe considerar como homicidios las muertes violentas, en defensa propia, ni las intervenciones legales, esto basado en el Estudio Mundial sobre el Homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La depredación de zonas naturales protegidas en Nuevo Cuscatlán ha obligado a muchas especies que habitan en los alrededores de la residencial La Florida a desplazarse a zonas urbanas, donde actualmente se realiza una nueva etapa de construcción de viviendas. Venados cola blanca, zorros, gatos sontos, entre muchas otras especies, son las que se han visto totalmente desorientados y sin rumbo. Vecinos de la zona expresan que estos avistamientos reflejan una violación a la ley de medio ambiente y que el mismo Ministerio de Medio Ambiente ha cometido. A la fecha, en el Sistema de Evaluación Ambiental se enlistan al menos nueve proyectos que implican algún tipo de construcción en Nuevo Cuscatlán con previo visto bueno de la cartera de Estado. Entre ellos, hay proyectos residenciales, obras de mitigación y reparación de carreteras. El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estrecho aliado de Donald Trump entre 2017 y 2021, presentó este lunes la documentación oficial ante la Comisión Federal de Elecciones del país norteamericano para competir en las próximas elecciones presidenciales, convirtiéndose así en el virtual contrincante de Trump en el Partido Republicano. Pence tiene previsto lanzar oficialmente su candidatura para concurrir a las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios presidenciales de 2024 y podría convertirse en uno de los favoritos de los votantes conservadores por su interés en las políticas contrarias al aborto y a favor de la libertad religiosa. Gracias por haberse informado con nosotros. ¡Les esperamos mañana!